Dios, dame fuerza, tú sabes que el diablo no quiere que tus hijos ganen Solo pido que me guardes del mal, no que el camino me llane Hay mucha gente que tiene la cara tapas talibanes Tienes malas intenciones haciendo que yo desconfíe de tus planes Dios, dame fuerza, tú sabes que el diablo no quiere que tus hijos ganen Solo pido que me guardes del mal, no que el camino me llane Hay mucha gente que tiene la cara tapas talibanes Tienes malas intenciones haciendo que yo desconfíe de tus planes Blanco y negro pero nunca gris, si me he visto gris puso en la school grade Plato, plomo dicen por ahí, si escuchan un tiro va a correr field day Compran ropa cara, mucha marca, parece que van para un embeleco day Hablo las verdades y se ofenden, quieren que yo me muera como JFK Pero Dios mío es inmortal, yo no estaré muerto aunque mi cuerpo esté dentro de un ataúd Le pedí que me ayudara a manejar y a doblegar todo mi ego antes de que llegue mi boom Si yo quiero saco 100 al boom, cuarto cuadro, paso por encima como Iverson versus Tyron Lou Yo me estiro como Majin Bu, estamos claro, Cristo coming soon Sigo filmón que me griten boo, como estoy yo estoy winning y tú Meto la mano al panel sin miedo a la avispa, Winnie the Pooh Esto es solo un interludio, algo se aproxima y no I've been feeling it too Yo necesito irme de sabática, puede que tome un bolo pa' Cancún La baby sabe que si no me vela con ti, vacaciones yo prendo el Pro Tour Ni la pandemia pudo detenernos, nos hizo más grandes así como Zoom Dios me guarda, no me dio ni COVID, sigo fuerte como mi sistema inmune Ya, 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 déjalo ahí porque en verdad hay que cantar el coro Dios, dame fuerza, tú sabes que el diablo no quiere que tus hijos ganen Solo pido que me guardes del mal, no que el camino me llanes Hay mucha gente que tiene la cara tapada, talibanes Tienen malas intenciones haciendo que yo desconfíe de tus planes ENC No, 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 no